Quinto, reconocimiento a la perseverancia y reconocimientos especiales. Artículo segundo. Artículo segundo. Artículo segundo. Artículo segundo. Artículo tercero. Que Bravo Muñoz Luis Carlos, Chávez Ledezma Santiago, Delgado Granda Evelyn Juliana, Gómez Cabrera Jaider Alexander y Ojeda Gómez Karen Danixa por su participación en los diferentes eventos deportivos de la institución. Artículo cuarto. Artículo tercero. Artículo tercero. Artículo tercero. ¡Gracias! 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 Lo logramos. Fue un camino muy largo, independientemente de los obstáculos, de las adversidades y de que este año haya sido toda una odisea, hemos salido triunfantes y victoriosos. Es por eso que hoy podemos regocijarnos por el cumplimiento de una de las metas más relevantes en nuestra vida. Es uno de esos días donde las palabras escasean ante la magnitud de la celebración, una fecha que marca un final y un principio. Celebramos lo que aprendimos y lo que construimos. El logro que nos reúne es motivo de alegría. Dejamos atrás una etapa y ciertamente los adultos no se equivocan al decir que es una de las mejores. Esta fase de estudiantes ha transformado nuestras actuales vidas y nos ha convertido en lo que somos. Fomentó valores e impulsó conocimientos que de ningún modo se dejarán atrás. Hizo despegar nuestro ingenio y perspicacia para solucionar problemáticas cotidianas. Jamás voy a olvidar las incuantificables experiencias que viví. Los juegos en los descansos, las jornadas deportivas, la tensión de realizar un examen y el amor. Muchos tuvimos la suerte de vivirlo. Pensé que en el galán obtendría educación, pero soy consciente de que fue mucho más que solo eso. Fue amistad, guía, soporte, autonomía y un empujón cuando lo necesité. En este día, damos paso hacia el futuro como ciudadanos. Damos un paso hacia la madurez de la vida social. Fuimos estudiantes, fuimos compañeros, fuimos amigos, fuimos niños, adolescentes, alumnos de todo tipo y hoy somos graduandos. Pero siempre haremos parte de nuestra bella institución, donde más que la experiencia, dejamos el recuerdo. Una puerta se abre ante nosotros. El clamor general entre familiares y amigos es un deseo de la llegada de nuevos éxitos para el camino que emprendemos. Empoderando con nosotros la bandera lúdica como herramienta tangible del desarrollo y progreso de un ser humano, de la sociedad a la cual pertenece, que espera sedienta esa nueva sangre llena de vitalidad y el empuje que se necesita para el constante crecer. Gracias, damos a la vida, al creador, a los docentes, a los administrativos, a nuestras familias y a todo a quien haya puesto un granito de arena por el apoyo para llegar a este momento. El futuro es incierto, pero espero vernos lográndolo todo en memoria de aquellos que partieron en el camino. Muchas gracias. Séptimo, lectura del acta de graduación. Acta general de graduación número 046. En la ciudad de San Bernardo, Nariño, a los cuatro días del mes de diciembre de 2020, se reunieron con el fin de formalizar la graduación de los alumnos de último grado, los suscritos, rector y auxiliar administrativa, en la rectoría de la institución educativa José Antonio Galán, del municipio de San Bernardo, Nariño. Institución aprobada hasta nueva visita, en el nivel de educación media vocacional y autorizada por el gobierno departamental para otorgar el título de bachiller en la modalidad de bachiller académico, según resolución número 585, del 26 de junio de 1998. Comprobada la situación legal y académica de cada uno de los alumnos que cursaron y aprobaron los estudios correspondientes al nivel media vocacional. Se procedió a otorgar el título de bachiller académico a los graduandos cuyos nombres, apellidos y documento de identidad se relacionan a continuación. Alvear Lazo, Gina Joana, Alvear Riascos, Dayana Caterine, Bolaños Hurtado, Luis Alfonso, Bolaños Jurado, Juan José, Bolaños Portilla, Natalia, Bravo Muñoz, Luis Carlos, Bravo Realpe, Endi Joana, Burbano Guerrero, Carol Nayeli, Burgos Noguera, Lina Alejandra, Cero Nortiz, Juan Sebastián, Chávez Ledesma Santiago, Chávez Viveros, Andi Nayeli, Coronel Chávez, Diana Caterine, Coronel Gutiérrez, José Luis, Guaran Delgado, Jennifer Natalia, Delgado Bolaños, Andi Jimena, Delgado, Delgado, Andi Natali, Delgado Gómez, Jonathan Juan Carlos, Delgado, Granda, Evelyn Yuliana, Delgado, Lazo, Diana Estefanía, Delgado, Viveros, Edgar Jacinto, Eras Ortiz, Angelicet, Gómez Cabrera, Jaiber Alexander, Gómez Muñoz, Lizeth Yuliana, Gómez Ortega, Eduard Darío, Gómez Toro, Ángela María, Granda, Noguera, Cindy Vanesa, Guerrero Jiménez Nelson Andrés, Hidalgo Cárdenas Esteban Andrés, Hurtado Moreno Alexander, Ibarra Cabrera Juan Carlos, Ibarra Cabrera Luis Miguel, Jojo Acerón Rubi Daniela, Jurado Pardo Lizna y Caterin, Lazo Espinosa Adriana Lucía, Muñoz Delgado Helen Brigid, Martínez Viveros Laura Sofía, Muñoz Muñoz Juan José, Ortega Delgado Yurani Patricia, Obando Urbano Karen Valeria, Ojeda Gómez Karen Daniza, Ordoñez Delgado Heidy Melisa, Ordoñez González Yeliza Estefanía, Ordoñez Portilla Gisela Estefanía, Ortícerón Ana Isabel, Palacios y Fuentes Natalia Estefanía, Palacios Ñañez Andrés Giraldo, Payán Mesías Brian Danilo, Real Pescobar Carter Invanesa, Rivera Muñoz Diana Marisol, Rivera Ojeda David Alejandro, Salazar Arco Juliette Andrea, Soscue González Brian Steven, Tajumbina Bolaño John Sebastián, Toro Castillo Brigitte Dayana, Urbano Gómez Loana Marisela, Zúñiga Guerrero Luis Miguel. Esta acta consta de 57 estudiantes, comienza con el nombre de Gina Joana Alvear Lazo y se cierra con el nombre de Luis Miguel Zúñiga Guerrero, se firma por los que en ella intervinieron, Álvaro Silva Lazo, rector, Marta Lucía Alvear, auxiliar administrativa. La República de Colombia y en su nombre, la institución educativa José Antonio Galán, San Bernardo Nariño. Aprobado mediante resolución número 585 del 26 de junio de 1998, resolución número 2571 de 30 de septiembre de 2002, inscripción CED 2520-19-02-865, inscripción DANE 25201-9337, NIT 89120-1859-5, confiere título de bachiller académico a los estudiantes de la promoción 2020. Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al nivel de educación media académica según los planes y programas vigentes. Título, bachiller académico. Firma, especialista Álvaro Silva Lazo, rector, Marta Lucía Alvear, coronel, auxiliar administrativo. Dado en San Bernardo Nariño a los cuatro días del mes de diciembre de 2020. Anotado al folio 079 del libro de registro número 01. octavo, desfile de la proclamación de los alumnos que hoy egresan de nuestra institución educativa José Antonio Galán, generación 2020 a los acordes de la marcha Aida. Albert Lazo Gina Joanna. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bolaños Jurado Juan José ¡Vamos! 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 saliendo para darle campo a los demás estudiantes ¡Vamos! 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 Urbano Guerrero Carol Nayeli Urbano Guerrero Carol Nayeli Urbano Guerrero Carol Nayeli Burgos Novera Lina Alejandra Lina Alejandra Cerón Ortiz Juan Sebastián 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 Cerón Ortiz Juan Sebastián